¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Escuche ese aplauso con mucho cariño! ¡El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con una otra cosa en el mundo! ¡Escuche ese aplauso! ¡El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con una otra cosa en el mundo! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Escuche ese aplauso! ¡Escuche ese aplauso! ¡Un rato! 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 ¡Un rato!